Yo que pensé saberlo todo en el amor De pronto llegas a mi vida Sin maquillaje, sin ninguna pretensión Con tu alma frágil y sencilla Y provee de tus labios que salen a miel Del aroma que tiene tu piel Yo no sé qué me diste a beber Es tu amor como una medicina Es como agüita que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como el agua verdita Cruce como una fruta madurita Aunque me llena no puedo pararla de comer Y yo creo que he nacido para amarte Le doy gracias a mi Dios por encontrarte No imaginé que esto podía suceder Tan solo con una mirada Te hiciste dueña de mi alma y de mi ser Sin pronunciar una palabra Y provee de tus labios que salen a miel Del aroma que tiene tu piel Yo no sé qué me diste a beber Es tu amor como una medicina Es como agüita que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como el agua verdita Cruce como una fruta madurita Aunque me llena no puedo pararla de comer Y yo creo que he nacido para amarte Me doy gracias a mi Dios por encontrarte Tu amor es agua bendita Es tu amor como una medicina Que me quita los dolores Si tengo fiebre de amores Si se me sube la vida y ruina Es tu amor como el agua bendita Me calma, me apacigo el alma Tu presencia santa Me lleva al cielo y me purifica Es tu amor como una medicina Es como una bendición Vivir en tu corazón Y tenerte cerquita Es tu amor como el agua bendita Tu amor me hace bien No necesito aspirina Tu amor es agua bendita Tu amor es mi medicina Es tu amor como una medicina Es como fruta que me contamina Como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser Es tu amor como una medicina Es tu amor como el agua bendita Tu ser como una fruta madurita Aunque me llena no puedo pararla de comer Yo que pensé saberlo todo en el amor De pronto llegas a mi vida